No fue mi mejor año, sé que te hice mucho daño, hoy lo acepto Nunca te dije te amo cuando lo necesitamos y lo veo Me duele mucho lo que di, no es cierto que nunca te quise Quisiera regresar y me a pedir disculpas por tu estrés y tu ansiedad Sé que soy el culpable de tus inseguridades, de que casi no sales Sé que te dañé con todos mis pedos mentales Quisiera regresar y me a pedir disculpas por tu estrés y tu ansiedad Sé que soy el culpable de tus inseguridades, de que casi no sales Sé que te dañé con todos mis pedos mentales Perdóname, sé que la cagué, te debo mucho porque cambié Aunque hoy en día ya mejoré, yo sé que el dolor no lo borré Sé que nada puede cambiar, sé que por mi culpa estuviste mal Pero te prometo que esto no se lo haré alguien más Nunca te dije te amo cuando lo necesitamos y lo veo Me duele mucho lo que di, no es cierto que nunca te quise Quisiera regresar y me a pedir disculpas por tu estrés y tu ansiedad Sé que soy el culpable de tus inseguridades, de que casi no sales Sé que te dañé con todos mis pedos mentales Quisiera regresar y me a pedir disculpas por tu estrés y tu ansiedad Sé que soy el culpable de tus inseguridades, de que casi no sales Sé que te dañé con todos mis pedos mentales Me duele mucho lo que dije Sé que no es cierto que nunca te quise